No te importaba lo que me viera posicionar No te importaba lo que me vio Sentimientos encontrados que un día mía Que hoy se vuelve más que pura falsa Si supieras lo bonito que se siente Entregarlo todo y que te responda mi paz Se me olvidaba que no tienes sentimientos No eres capaz de amar un ser conectado No te importaba lo que me vio Hoy a mi lado Tengo a alguien Que me quiere A pesar de todo Por mi allá todo no No te importaba lo que me vio No te importaba lo que me vio No te importaba lo que me vio No te importaba lo que me vio